bienvenido o bienvenida a la última carrera de la wt nascar pro que se corrió este sábado día 31 de julio en el circuito blumen bay speedway 2 que es el mismo circuito pero al revés en la ronda 1 se corrió en este circuito al derecho y en la ronda 6 que es esta se corre al revés y yo corrí con el corvette c7 road car también se podía usar el mustang road car pero el corvette es un poquito superior en este circuito así que vamos directamente a la carrera las primeras vueltas fueron de mucho ahorro estuvo todo el mundo ahorrando durante todo el primer sting hasta la primera parada en voces así que vamos a saltar un poquito hasta la zona interesante que fue cuando empiezan las paradas en voces y a partir de ahí seguimos nos vamos directamente a la vuelta 25 nadie para en voces todavía y la verdad me empieza a resultar un poco extraño porque está todo el mundo ahorrando todo el mundo con un mapa de motor bastante alto para consumir el mínimo de gasolina posible la primera ronda no fue así aquí se ve que ya la gente viene aprendida y todo el mundo quiere ahorrar lo máximo posible durante el primer sting no entonces durante todas estas 26 vueltas nos vamos barajando un poco yo salí en séptima posición y aquí ya me pongo último porque la gente empieza a ponerse nerviosos adelantar yo voy muy cómodo aquí atrás porque voy ahorrando muchísimo vamos todos en grupo no tengo necesidad de ganar posiciones aquí da igual ir quinto ir sexto porque el primero está ahí a rebufo entonces yo decido ponerme último para esto para que cuando yo entre a voces nadie va a poder reaccionar a mi entrada a voces entonces estoy pensando en entrar una vuelta antes que los demás y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora porque así voy a intentar el undercut voy a intentar rodar muy rápido durante esta vuelta de salida de voces ellos siguen ahorrando mientras yo voy a rodar a tope y voy a intentar pegar aquí ya el sablazo a la carrera o sea yo lo que quería aquí era colocarme primero o colocarme si primero con ventaja incluso ya de los demás bueno aquí decido no echar todo el depósito pero sí que he hecho bastante gasolina 90 por ciento he hecho bastante más que mis rivales de hecho quería echar hasta 95 lo que pasa que ahí siempre se me va el dedo un poquito antes para no estar demasiado tiempo parado en voces aquí mi compañero rafa bueno mi rival mejor dicho rafa que es el primero que entra ha consumido mucha más gasolina que yo y ahí ya sale unos tres segundos por detrás de mí los demás rivales se dan cuenta de la jugada entran todos a voces porque claro ya se ha abierto la veda ellos están obligados a entrar aquí me sorprende que muchos de ellos han ahorrado muchísimo más que yo gallego biker manu tom fernández todos han ahorrado más que yo pero luego yo aquí no sabía cuánta gasolina habían echado ellos pero luego a posteriori entiendo que todos he hecho echaron menos gasolina que yo yo aquí este gasolina ya para poder tirar hasta el final y bueno parece que el undercut no me sale exactamente como yo quería por ese motivo porque los demás echan muy poquita gasolina y salen por delante de mí pero bueno aquí me colocó ya octavo séptimo porque yo voy lanzado en vuelta lanzada y los demás acaban de salir de vos se van más lento yo vengo aquí a mucha velocidad y decido directamente ir adelantando aquí ni con ome ve que le he metido por el interior nos tocamos un poquito no pasa absolutamente nada y me colocó sexto y aquí tengo un problema y es que a mí ni mini tarifa le tengo ahí delante del equipo unity le tengo a rebufo pero los tres pilotos de delante se han escapado se han escapado y además están a 4 o 5 segundos por lo tanto este es un punto clave de la carrera donde hay que tirar sí o sí aquí no puedes ponerte aquí no yo no podía ponerme detrás de mini tarifa a ahorrar porque entonces estoy tirando la toalla prácticamente o sea yo quería luchar en esta carrera quería hacerlo bien quería estar arriba y quería luchar por los primeros puestos así que han decidido que voy a tirar tengo gasolina de sobra para ir apretando hasta el final de la carrera bueno de hecho aquí estoy en vueltas rápidas de carrera porque tengo gomas nuevas y estoy al rebufo de mini tarifa bueno aquí le pilló bien el rebufo le empujo porque estamos al final de recta y no me compensa meterle el coche aquí en la curva para perder los dos tiempos se mete nico por el interior y yo aquí decido le dejo muchos espacios salgo acelerando un poquito antes que él y ya en la misma salida de la recta de la salida de la curva ya le estoy adelantando porque el corbete además tiene más potencia en salida que el mustang y bueno aquí me colocó quinto detrás de mini tarifa pero con la intención de seguir tirando o sea de empujarle a la mini tarifa o incluso adelantarle y tirar yo vale porque yo no sé si mini tarifa va a ponerse a ahorrar va a empezar a meter mapa motor o va a tirar como yo entonces yo quiero adelantarle y tirar yo así que parece que algo les estamos alcanzando los de delante pero todavía están a varios segundos y están fuera de rebufo aquí están pues no sé si a dos segundos en la vuelta anterior estaban a 45 segundos recuerdo casi cinco segundos no era una distancia importante que había que recortar cuanto antes bueno aquí me pongo ya cuarto empiezo a tirar del grupo y bueno voy a tope sin ahorrar mapa de motor al uno prácticamente durante todo el steam tiempo de vuelta pues ahí veis las tres últimas vueltas mías 49 9 49 8 y 49 5 que es mi vuelta rápida de carrera no es la vuelta rápida de carrera pero si es mi mejor vuelta y eso quiere decir que estoy tirando a tope sin dejarme absolutamente nada bueno aquí ya les tenemos a rebufo mini tarifa me va empujando ojo a irón que sigue tirando adelanta el de big one adelanta el de jmg puede adelantar también a gallego empujada por mini tarifa se pone en primero y segundo movimiento de libro que os haya gallego que lo busca por el exterior la aguanta el rebufo de aire de iron brutal lo que estaba haciendo gallego pero fijaos ahí a irón que se mueve para el interior para defender mano súper inteligente en esa tercera posición que le seguía gana la posición gallego se queda cuarto y fijaos donde se ha quedado el piloto de big one está en el grupo de delante y acaba de caer detrás espectacular el movimiento que ha hecho a irón y mini tarifa y completamente espectacular y bueno los demás rivales lo mejor que hacen es ponerse a mis rebufos y perseguirme no tienen ahora mismo motivo ninguno para adelantarme ellos van en mejor posición que yo el más perjudicado en estas carreras nascar es siempre el que va delante que es el que va perdiendo más gasolina yo aquí estoy gastando mucha más gasolina que mis rivales pero yo ya también he echado gasolina hasta el final entonces decido tirar durante unas cuantas vueltas bastantes vueltas lo que pasa que a mí tampoco me conviene tirar de aquí al final desde la vuelta 33 hasta la 47 que se termina la carrera 14 15 16 vueltas tirando no me conviene no no sé siquiera si voy a tener yo creía que sí que iba a tener gasolina de sobra porque el cálculo de la gasolina en gran turismo se hace en relación a todas las vueltas anteriores de la carrera no entonces claro como en todo el primer sting hemos ido ahorrando el cálculo de la gasolina nada más salir de pose a mí me dice que tengo para 28 vueltas no lo cual es mentira no tengo para 28 tendré para 14 o 15 vueltas como mucho entonces nada ahí sigo tirando mis rivales siguen a rebufo sigo marcando vueltas rápidas estoy en mi vuelta mis mejores vueltas 49 7 luego 49 6 y nada no voy a dejar a nadie fuera de rebufo pero sí que quiero tirar porque yo sé que llevo mucha gasolina los demás quizá no lleven tanta gasolina como yo entonces no sólo puedo tirar sino que debo gastar esa gasolina porque tampoco me interesa a mí ponerme a rebufo y llegar al final de carrera con con una sobra de gasolina de 4 o 5 vueltas pues voy a tener más peso que los demás y no tiene ningún sentido y decido seguir tirando el grupo se estira ahí se puede comprobar cómo el grupo se va estirando y antes o después alguno va a quedar fuera de rebufo porque mis rivales no esperan este cambio de ritmo quizá esperan que toda la segunda parte de la carrera vayan vayan vayamos ahorrando igual que hemos hecho en la primera parte no pero bueno yo ya declaro mis intenciones cuando intento de sandercad y y eso es lo que voy a hacer durante todo el segundo sting tirar bueno por cierto ahí se ve cómo se va un poquito mi acelerador si os fijáis en el acelerador tenía el potenciómetro un poquito sucio ya y a veces pierdo potencia no me afectó demasiado para la carrera pero si es verdad que en momentos puntuales el acelerador ahí se ve como se pierde un poquito de aceleración no no es importante hasta prácticamente la última vuelta o las últimas vueltas donde de verdad si voy a tener que necesitar toda la potencia de mi motor pero bueno es una cosa más a tener en cuenta yo decidí correr esta carrera sabiendo que tenía ese problema así que nada que nada que decir al respecto pero bueno si he visto que se iba al acelerador y quería hacer ese comentario no bueno aquí parece que ya el grupo de 5 ha perdido el rebufo el sexto corredor no es que claro los gustan es muy fácil que pierdan el rebufo de los corvete en cuanto se despisten un poquito el mustang no tiene esa potencia en salida de las curvas y aquí ya el grupo la carrera queda rota completamente en un grupo de 5 personas aquí y el resto ya se van descolgando por detrás bueno vamos a saltar hasta la siguiente vuelta interesante y seguimos comentando el piloto de maniax que se hacía el undercut que para primero antes que todos pues ahí está en primer lugar ahora mismo que hace la estrategia estupendamente bien con el piloto de unity tirando a tope nos vamos hasta la vuelta 38 mis rivales me adelantan por el exterior no sé muy bien por qué motivo si perdí un poquito de potencia bueno ahí veo que estoy perdiendo potencia en el acelerador quizás quizás fue por eso yo también hubo varias vueltas que metí el mapa del motor al 2 porque ya llevaba muchas vueltas tirando delante y pensé que quizás no me interesaba tanto estar tirando durante todas las vueltas hasta el final porque luego la última vuelta me pueden pillar rebufo adelantarme y se acabó ahí mi carrera no entonces ahí aquí se ven las ganas que yo tenía de estar delante porque yo me podría haber quedado a rebufo perfectamente del grupo y empezar y ahorrar durante un par de vueltas o tres y luego y luego volver a empezar a tirar aquí puedes adelantar cuando quieras aquí empujo a mis rivales nos vamos empujando todos los rivales pero yo quería estar delante yo no quería estar ahí aquí me voy un poco abierto porque aquí parece que lo hago queriendo no el abrirme ahí en la curva para ponerme al final del grupo y ya rebufo a ahorrar pero realmente aquí iba toqueteando los botones del volante iba tocando el mapa motor no me no me di cuenta bueno me podría haber ido contra el muro ahí tuve un poquito de suerte que sólo me fui un poquito abierto en la curva y bueno todos me adelantan aquí decido ahorrar durante un par de vueltas no tengo prisa por volverme a poner delante pero lo que sí que no voy a permitir que empiecen todos a ahorrar y nos pillen los de detrás cuidado ojo hay a iron que busca meterse de nuevo en primera posición en la pelea viendo que el piloto de big one lo intentaba se tira por el interior de esta curva por fuera mini tarifa mete el coche por dentro el piloto de big one aguanta para él pero tiene que ceder se queda sin espacio gallego persigue ahí el piloto del equipo formado por frank merino por galaxy adelanta y ahora mismo iron se queda sin espacio el piloto de unity que justamente encuentra un hueco es tremendamente bien creado prácticamente al dedo ahora mismo gallego biker último de este grupo primero iron que vuelve a demostrar que tiene ritmo suficiente para estar tirando vamos a pasar a esa vuelta bueno aquí se ve como como falla bastante el acelerador pierdo bastante potencia en la recta y entonces claro mis rivales se me acercan mucho no incluso me podrían adelantar aquí aquí si no me adelantan es porque no quieren no porque ellos van con mi rebufo con esa velocidad extra que te da el rebufo y encima mi acelerador no va al 100% así que ahí podrían haberme adelantado aquí es donde ya creo yo que gallego biker empieza a perder un poco el rebufo no es que pierda el rebufo del grupo es que tiene que meter mapa motor y tiene que empezar a levantar porque se da cuenta que no llega y bueno alguno más también le pasará lo mismo aquí vemos un repaso de la gasolina que tiene cada uno y de momento sigo teniendo más gasolina que los demás aunque llevo tirando casi todo el segundo sting tengo más gasolina que los demás bueno vamos a saltar al siguiente punto interesante y nos vamos acercando al final nos vamos directamente a la vuelta 44 estamos terminando la vuelta 44 aquí en la salida de la última curva mis rivales deciden adelantarme mini tarifa intenta adelantar pero viene tom fernández y me empuja y me mantengo en primera posición debido a ese empuje no él decide apostar por mí decide ponerse a mi rebufo empujarme a mí y tirar detrás de mí esto desata yo creo un poquito ya las hostilidades estamos en la vuelta 45 y quedan sólo estas tres vueltas 45 46 y 47 que sería la última vuelta pues claro a falta de tres vueltas mis rivales ya empiezan a hacer sus movimientos no aquí vemos como tom decide seguir empujándome yo no sé si con la intención de que descolgarnos nosotros dos del grupo de este pequeño grupo de cuatro porque ya gallego biker se ha quedado se ha quedado atrás porque no no le llegaba la gasolina ha empezado a ahorrar y se ha ido para atrás el grupo de atrás no consigue tampoco alcanzarnos así que de momento es una batalla a cuatro vale y probablemente podría podríamos llegar al final en una lucha a cuatro no y aquí puede pasar cualquier cosa aquí cualquiera de los cuatro puede ganar la carrera vale porque hasta la última curva cualquiera de ellos se puede salir de rebufo y ganar se quedan todos y hay un solos hay que más combustible tiene del grupo última vuelta para todos a ver quién es el más inteligente en esta última vuelta tomen atacando un poco ya en paralelo ojito que le podría salir más porque después tiene toda la recta atrás creo que te renta más que darte segundo exactamente quedarte ahí detrás y jugarte a la última curva o en la recta de atrás la última vuelta correcto carrerón de airón pero pero de 10 se acerca todo muy cerca muy cerca muy cerca muy cerca busca el interior de se lo piensa de nuevo busca un poco el exterior no sé qué está buscando buscar el interior del exterior no lo sé parece que se va a encantar por la parte interna cede un poco busca la parte externa así no se encuentra el piloto de minia justamente ahí en paralelo a los dos pero parece que se la puede llevar el piloto a iron parece que se la puede llevar el de minia se queda sin combustible se quedan sin combustible los dos se acaba de quedar sin combustible los dos y gana iron segundo tom tercero militar y fue cuarto rafa cuarto el piloto de oscadi racing team quinto camaisca y bueno aquí consigo una victoria que me sabe a gloria porque esto es el fruto de muchas horas de entrenamiento de trabajo que tengo que agradecer a mi equipo todo el apoyo que me han dado y todo lo que me han enseñado y bueno los organizadores de la carrera muchas gracias por organizar este campeonato a mí me ha encantado el campeonato nascar es la primera vez que lo hago y no será la última seguro que repito y enhorabuena a todos mis rivales que hicieron lo que pudieron pero la verdad que estuve intratable en la carrera me alegro mucho de cómo me salió todo así que nada espero que te haya gustado tanto como a mí y te espero en el siguiente venga chao un saludo